Frases Celebres para el 2021 Audio de Roger Swider with CNRO24 Ni siquiera Dios puede cambiar el pasado. Agatón. Todo el mundo se queja de su memoria, pero nadie de su inteligencia. FRANCO y S. Alexandre. Cuando era joven leía para aprender, hoy, a veces, leo para olvidar. GIOVANNI PAPINI. Los hombres gobiernan el mundo, y las mujeres gobiernan a sus hombres que más quieren. B O G U M I L L G O L T Z. Se puede tenerlo todo, pero no al mismo tiempo. Oprah Winfrey. Nada da a una persona más ventaja sobre otra que conservar la sangre fría y la serenidad en todas las circunstancias. Thomas Jefferson. El entusiasmo es el pan diario de la juventud. El escepticismo, el vino diario de la vejez. Earl C. Buck. La verdadera felicidad cuesta muy poco, si es cara, no es de buena clase. F R A N C O I S R E N S H A T U V R Y A N D. Estamos hechos para persistir. Así es como descubrimos quienes somos. Tobias Wolff. Optimista es el que os mira a los ojos. Pesimista, el que os mira a los pies. Gilbert Keith Chesterton. La libertad no es más que la oportunidad de ser mejores. Albert Camus. Los que emplean mal su tiempo son los primeros en quejarse de su brevedad. Jean de la BR U Y R E. Hay personas que no saben perder su tiempo completamente solas. Son de las personas ocupadas. Louis de B O N A L D. Vale más actuar exponiéndose a arrepentirse que arrepentirse de no haber actuado. B O C A C C I O. Lo más maravilloso que aprenderás en la vida es a amar, y a ser amado. De la película, Mulan Rus. Las revoluciones se producen, generalmente, en los callejones sin salida. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. A veces el hombre no puede controlar las circunstancias. Pero siempre puede controlar su propia mente. Buda. Todo rayo de sol también puede crear un desierto. Querida. ¿Cuál es increíble? ¿Cuál es el futuro entre la mujer? ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál es el futuro? Maestra entre el futuro.